Con la presencia del Premier Aníbal Torres Vázquez, ministro de diferentes carteras, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín y la Vicegobernadora Regional Noemí Aguilar, alcaldes en gestión y alcaldes electos, se llevó a cabo el segundo día del MUNI Ejecutivo de Transparencia, organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros. La Vicegobernadora de la Región San Martín señaló que es importante que el Gobierno propicie estos espacios de diálogo, coordinación y articulación, más aún, en un periodo de transición entre los gobiernos municipales salientes y los recientemente electos. Es necesario que las nuevas autoridades tengan las cosas claras en cuanto se refiere a las gestiones realizadas por las autoridades, de los que antecedieron en el cargo, como es el caso encaminado en su trabajo y de las decisiones pendientes que quedan, para que los alcaldes ingresantes tengan un panorama claro, cómo van a empezar su trabajo, cuáles son las urgencias que tienen que atender para favorecer a la población que reclaman obras y proyectos. Y sobre todo transparencia en el manejo de los presupuestos. De esta manera, a nuestros ministros de Estado, a los alcaldes salientes, nos brindarán un panorama de la gestión realizada, de las facilidades y de las dificultades que han tenido frente al Ejecutivo y a los ministros a fin de lograr presupuestos para las obras y proyectos que planteamos. Para que así también el Ejecutivo y los ministros reorienten su trabajo a fin de que los alcaldes electos tengan todas las facilidades y las puertas abiertas para lograr que se aprueben y transfieran los presupuestos para el 2023 y para los próximos años de gobierno que les toca liderar. Asimismo, será una magnífica oportunidad para que las nuevas autoridades escuchen a los ministros de Estado y puedan dialogar directamente con ellos encaminando ya su trabajo de gestión y de próximos logros a favor de la ciudadanía. Por ello, consideramos de gran importancia este MUNI Ejecutivo donde definitivamente empezarán ya las gestiones, coordinaciones y contactos directos de las nuevas autoridades con los ministros y sus equipos técnicos a fin de encaminar que las gestiones avanzadas y pendientes puedan hacerse realidad. Saludo y felicito a los alcaldes en función por la predisposición de ser partícipes en este MUNI Ejecutivo. Por su parte, el alcalde provincial de San Martín dio a conocer la ejecución de más de 60 proyectos y otros en espera, como es el proyecto del asfaltado del Girón Martínez de Compañón, cambio de redes del barrio La Hoyada y el proyecto del IOAR, del techado de la institución educativa, Miguel Chukicengo Ramírez. Queremos devolver los espacios públicos a la población. Eso es lo que pide la población. La Paz es una ciudad grande, sin embargo no tenemos mayores espacios públicos. Toda la concentración de las personas es en un parque bajo donde están los parques. Las personas adultas mayores, consumiendo, tienen que jugar, tienen que edificarse en el centro de los ciudadanos. Decidimos construir esos parques. Hemos tenido ciertas limitaciones, hemos hecho más, pero había limitaciones. Decidimos el tema que cuando ustedes entren, hagan el favor de ver primero que sus terrenos están saneados, trabajen en sanearlos para que puedan generar las inversiones, sino que las inversiones no van a poder llegar. De la misma manera, no tengo más tiempo, pero quiero recordarle a este señor ministro, Aníbal Torres, en su última visita, caminamos por la ciudad de Terapoto, queda pendiente el financiamiento que se encuentra, levantado todas las observaciones, está en calidad, en las faltadas de los ciudadanos de la ciudad. ¡Ey, ey! Toda la observación del público tiene ya el Ministerio de Vivienda, los asesores, el mandado correo también a su despacho. Tenemos el cambio de redes del barrio de la Unidad, que comprende 61 cuadras de saneamiento. Si bien es cierto, algunas, tenemos muchos calles, y en algunos pueblos recién están queriendo hacer el sistema de agua y desagüe. A nosotros ya nos toca cambiar el sistema de agua y desagüe. En muchos sitios que tienen ya más de 40 años, y en estos momentos ya estas redes se vienen reventando. Entonces ya necesitan el cambio, ¿no? De la misma manera tenemos que tener agua y desagüe para poder generar recién este proyecto de pistas y veredas, ¿no? Hay muchas pistas y veredas que todavía no se han podido concretizar. Entonces, Ministro, tenemos pendiente el financiamiento de la faltada de la compañía de 9 millones, que está en calidad levantando todas las observaciones. Tenemos 15 millones para el financiamiento, el desalimiento del barrio de Ollara, de 61 cuadras, cambio de todo lo que son las redes, y el financiamiento del IWAR, que es pendiente del Instituto Inflactiva Miguel Chubiceco. Estos son los que estamos dejando en calidad. Tenemos otros proyectos más que vamos a dejar en calidad, como Pucumay o Puente Lamas, ¿no? Que hasta allá en principio debemos estar sacando. Y bueno, también vamos a dejar un paquete que vamos a hacer entrega a la próxima gestión para crear el seguimiento respectivo de todos los proyectos que estamos dejando, ejecutando, los ejecutados ejecutando, y los que están en calidad y los proyectos que hemos ido avanzando. Es muy importante mencionar para la próxima gestión que estamos dejando, el proyecto de colector Coperota, colector San Pedro, que tiene que hacer seguimiento respectivo para que... Finalmente, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, expresó su complacencia por el gran esfuerzo con el fin de encontrar acuerdos para el desarrollo de San Martín. Pidió al ministro de Educación que el lunes debe aprobar el presupuesto para el techado de la institución educativa Miguel Chuquisengo Ramírez. El gobierno central está trabajando y haciendo esfuerzos denodados para comenzar a satisfacer estas necesidades fundamentales del país. Y encontramos, ¿qué cosa? La democracia. Los mandos medios. Hay que esperar a sus informes. Cuando le da la gana. Puede hacer observaciones, levanta las observaciones y luego hace nuevas observaciones. Nuevas observaciones. Sinvergüenza. Como está allí asegurada su remuneración mensualmente, pero no le interesa y esa es la forma de trabajar durante toda la reunión. No está bien. Encontramos aquí, por ejemplo, por ejemplo, en educación, se ha repitido el financiamiento del I.O.A. del Instituto Educativo Miguel Chukizongo Ramírez. Encontré en ese colegio, encontré en el palco, se podía hacer por mano a las estudiantes, a los estudiantes, en pleno sol. Tenían que soportar estas criaturas, estas inclemencias de tiempo. Y entonces se dispuso que se haga bien un techo con materiales de la zona. Y ahora resulta que no se eche. Que la burocracia justifica el 9.008. Y ahora está pendiente de aprobación el I.O.A. por educación. Señor ministro, usted es una persona eficiente, inteligente, ministro de educación. Señor ministro, el día lunes se apruebe usted. Ese I.O.A., el día lunes. El día lunes se está aprobando el I.O.A. y lo comunican aquí al gobierno local. Y el día martes el gobierno local solicita que se le haga la transferencia para que ejecute esa obra. Y el día miércoles se comienza la ejecución. Sin pretextos de ninguna clase. No hay cuantificación alguna para maltratar a la gente en el Perú solamente porque es un pueblo alejado del Perú, alejado de la capital.